Advertencia, el siguiente video está clasificado para personas categoría P, perfume adictos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Iván, te doy la bienvenida al canal Reseña Perfumes. Si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte. Esta semana te hablaré de uno de mis perfumes favoritos, te hablaré de Hombre Leather de Tom Ford y haré la comparación entre la versión Eau de Parfum y la versión Parfum. ¿Quieres saber a qué huelen en general y cómo anda cada uno en esta comparación? Si hay un ganador, te lo cuento en este video. Acompáñame. Hombre Leather de Tom Ford Bien, como dije en la introducción, te voy a hablar de Hombre Leather de Tom Ford. Este es un perfume, es uno de mis perfumes favoritos, este Hombre Leather. Y hace pocas semanas hice un ranking de perfumes de cuero, versión diseñador y versión nicho. Y el ranking en la versión nicho, Hombre Leather estuvo en el número 2 de ese ranking. Es, como digo, uno de mis perfumes favoritos, es espectacular. Me gustaría comentar en primer lugar que en estricto rigor este debería ser un perfume de diseñador, pero yo lo clasifico como nicho por dos razones. Principalmente un tema de precios, este es un perfume que es caro. Y la segunda razón es por un tema de disponibilidad. Este no se encuentra disponible en las grandes tiendas, por lo menos acá en Chile. Y en las tiendas especializadas incluso cuesta encontrarlo. Y por lo tanto, por esas dos razones, lo clasifico como un perfume nicho. También me gustaría señalar que la versión original, por así decirlo, es Hombre Leather 16, que fue creada en el año 2016 por la perfumista Sonia Constant. Y esa versión original, que yo no conozco, tiene cuero, hojas de violeta, musgo de roble, patchouli, cardamomo, jazmín. Y en el año 2018 se lanzó esta versión Eau de Parfum, que se agrega ámbar gris a la composición. Y en el año 2021, que es esta que tengo acá, sacan el ámbar gris y agregan notas de tabaco y raíz de lirio. Ya hablaré más en detalle de las notas y las diferencias. Y por último, me gustaría señalar que siempre cuando hable de las diferencias entre estos dos perfumes, son diferencias bastante en el margen, que son solo perceptibles si tú conoces bien estos perfumes, y en una comparación mano a mano y principalmente en piel. Porque incluso en papel cuesta, sobre todo en el secado, cuesta detectar esas diferencias. Son diferencias muy, muy en el margen. Para tener una idea, por ejemplo, es como incluso más difícil que hacer esta comparación. El aire del desierto de Andy Tower con el corazón del desierto, que son perfumes parecidos. Ahí también hay diferencias en el margen, pero que son más perceptibles que en este caso, en mi opinión. Otro ejemplo que podría dar, Dior Homme Intense con Dior Homme Parfum. También aromas que son parecidos, que tienen diferencias, pero que en ese caso se hacen más detectables que en este otro. Así que, cuando hable de diferencia, entonces entiéndase que son más bien en el margen. La presentación de ambos perfumes es en una caja, en una caja de cartón, simple, sin ningún brillo. Y la botella en ambos es similar, es una botella de forma cilíndrica, de color negro. La versión Parfum, que es la más nueva, se diferencia por esta etiqueta de color blanco. Y en la tapa también, las iniciales de la marca Tom Ford están en color blanco, acá en negro. Esta es la presentación, que es una presentación que es simple, en general, no muy elegante, pero sí muy masculina, muy varonil. Este es un perfume que por lo menos a mí me pasó, si tú no lo conoces, este es un perfume que te puede dar ese efecto wow, que te puede volar la cabeza. Realmente a mí, en lo personal, me pasó con esta versión Eau de Parfum, que es espectacular. El aroma en general, para los dos, es un aroma que huele a cuero, un cuero tipo chaqueta de cuero, nueva, con un resultado que hace un aroma que es muy masculino, elegante, alfa, sensual, de adulto joven, yo diría de personas de 30 años hacia arriba. Y tiene una oscuridad, una intriga, que resulta en un aroma muy, muy atractivo. Huele a caro, huele a poder, huele a jerarquía, huele a dinero, no es tan versátil en cuanto a clima, yo diría en general días frescos, para día, pero también para eventos nocturnos, principalmente, en situaciones casuales, formales, pero donde brilla esto, en situaciones semiformales, que tienes que andar bien vestido, hombre leather es imbatible. En oficina, sí lo recomiendo, pero no para el día a día, sino que más bien para uso ocasional, porque el mensaje es claro, un mensaje alfa, 100%. Para trabajo en equipo, también envía un mensaje claro de un líder, que está bien para reuniones tanto internas, dentro de la organización, como externas, porque es un perfume, ambos, que marcan territorio. En el ámbito romántico, también lo recomiendo, es un perfume como si tuviera feromonas, no los tiene, pero como si tuviera feromonas. Atrae, impacta, seduce, con un mensaje muy, muy masculino, de un hombre independiente. Es un perfume que resulta muy sensual, que favorece la conversación íntima. Es un complemento perfecto, en ámbito romántico, con la vestimenta apropiada y la personalidad correcta. Ningún perfume hace milagros, pero es un complemento ideal, es como tener un as bajo la manga. Eso es, hombre leather de Tom Ford, no permite uso deportivo y en principio, ya voy a dar un detalle más adelante, pero en principio es un perfume que es más de uso masculino, no es unisex. Hablemos de la diferencia entre ambos perfumes. En primer lugar, destaquemos las notas que tiene cada uno. Esta versión Eau de Parfum, en las notas de salida, tiene cardamomo, que no lo tiene la versión Parfum. Acá el cardamomo es una bomba de cardamomo. En las notas de corazón, cuero, muy presente, un cuero muy potente y jazmín. Y en las notas de fondo, ámbar, musgo de roble y pachulí, que no están como notas de fondo en esta versión Parfum. Esta, como salida, tiene hojas de violeta y cedro, en vez de cardamomo. En las notas de corazón, jazmín se mantiene, raíz de lirio, aparece esa nota nueva. Y en las notas de fondo, se mantiene el cuero, pero se agregan notas amaderadas y tabaco. La salida en papel, creo que es una salida un poquito más intensa esta versión Parfum, pero en papel, en el secado, se vuelven muy, muy similares al poco andar. Y esta versión Parfum, diría que tiene un toquecito un poquito más dulce, que lo hace un perfume un poco más formal, un poco más elegante, el Parfum, que el perfume Eau de Parfum. En la versión Eau de Parfum, de Hombre Leather, podemos encontrar un cuero más potente, un cuero como más de chaqueta de cuero, un cuero más puro, por así decirlo. Esta versión Eau de Parfum, creo que le lleva ventaja en el secado a la versión Parfum, en mi opinión. Esta versión Parfum es con un toque más floral, un toque que también podría, incluso, por esas notas florales, permitir un cierto uso unisex, un poquito más unisex. Esta es más masculina, de todas maneras. También creo que la nota de violeta opaca el cuero acá, en esta versión Parfum. El tabaco no se percibe muy bien, a pesar de que es una nota declarada, está en segundo o tercer plano, no se alcanza a percibir muy bien. Tampoco las notas muy amaderadas. Podríamos decir que esta versión Parfum es una versión más ligera que la versión Eau de Parfum, con un cuero menos profundo, más ligero, como digo, y por lo tanto, esta versión Parfum podría ser más usable, más de gusto de masas que esta versión Eau de Parfum, que podría causar mucho impacto, podría ser más invasiva. Pero, como conclusión uno, primera conclusión, al comprarse este perfume, uno va claro que se va a comprar un perfume de cuero, y en lo personal, si se trata de un perfume de cuero, yo prefiero algo que sea alfa, algo que no importa que sea invasivo, algo que sea potente. Quiero una bestia no domesticada. Esta es la bestia original y esta es la bestia, la misma bestia, pero un poquito domesticada, con un cuero un poco más ligero. Pero, en ese sentido, yo prefiero la versión Hombre Leather Eau de Parfum ante la versión Parfum. En resumen, les puedo decir que son aromas que, en su conjunto, recalco este punto, en su conjunto son aromas que son muy similares, que en general entregan un mensaje similar a ambos. Pero, podríamos decir que esta versión Parfum puede ser un poquito más elegante, un poquito más refrescante, un poquito más formal. Es, por así decirlo, la versión más amigable. Es como dijéramos que es la versión de diseñador, de este que podría ser más invasivo, el Hombre Leather Eau de Parfum. En cambio, esta versión Eau de Parfum, para mí, es claro, es más sexy, más sensual, genera más intriga, es más maroní, es más alfa, incluso, con una cierta oscuridad, y es un poquito más invasiva. El cuero aquí está en toda su expresión, aquí está en una versión más ligera y más amigable, con toquecitos más dulces y más florales. Un cierto toque unisex tiene esta versión Parfum. Con respecto al rendimiento, yo puedo decir que ambos están muy parejos, ambos, en general, rinden una jornada completa en mi piel, sin diferencia significativa. Podría decir que la versión Parfum tiene una salida un poquito más escandalosa, un poquito más brillante esta versión Parfum, pero que se apaga al corto andar y prácticamente son iguales en mi piel, por lo menos. Ambos son perfumes densos, con proyección moderada, pero que tienen una buena estela y llenan espacios en una habitación cerrada de oficina, llenan espacios, se siente el aroma perfectamente. Respecto al precio, te puedo comentar que la versión Eau de Parfum de 100 mililitros se encuentra aproximadamente en 190 dólares, es un perfume caro, como digo, y la versión Parfum tiene un precio como de un 30% superior, así que ese también es un factor que hay que considerar. ¿Quién usaría un perfume así? Hombre Leather de Tom Ford. Imagínate al personaje con estilo, con personalidad, con elegancia, varonil, buena pinta, todo lo que tú quieras. El mejor, él podría usar Hombre Leather de Tom Ford. ¿Cuál es mejor para mí? Bueno, ya lo he dicho, creo que para mí esta versión Eau de Parfum es mejor, tiene un cuero más potente, más puro, con más fuerza, más masculino, con más oscuridad, más intriga, es más sexy también, aunque un poquito menos elegante que la versión Parfum. ¿Qué nota le pongo a este gran perfume, a la versión Eau de Parfum? Yo le pongo 9.8 sobre 10. Y a la versión Parfum no le voy a colocar nota por la siguiente razón. A ver, si no existiera este perfume, y esto se lanza al mercado, esto sería un perfume extraordinario, volaría la cabeza. Pero como ya existe este, uno se hace una reflexión, una reflexión final que planteo acá. ¿Será esto un flanker sin sentido? Algo que produjo el departamento de marketing colgándose de la fama de la versión Eau de Parfum, que es un perfume genial. ¿Vamos a colgarnos de esto y vamos a lanzar este producto comercial? Todos los perfumes son productos comerciales, están destinados a vender, no nos engañemos, pero a veces como que se nota mucho esa faceta comercial. Quizás esa es la reflexión que yo hago. Acá no encontramos un giro significativo que dé esta versión Parfum como para que sean muy muy diferentes, ¿no? Es un flanker que podría incluso ser redundante. Una fragancia que a lo mejor, si tú no tienes las dos, yo te recomiendo comprar una. Bueno, pruébalo primero en tu piel como anda y compra una sola. Por decir, otros flankers, no es de la misma casa, pero un flanker que sí podría ser interesante, lo estoy llamando flanker, pero no es, sería por ejemplo este, Velvet Oud de la Tafa, que esto es espectacular a un precio que es ridículo para lo que tiene en el contenido de este aroma. Esto es espectacular. Esto sí que vale la pena como complemento de Tom Ford Hombre Leather. Este como complemento, en mi opinión, te invito a probarlo antes de que tomes la decisión. Sí, como digo, te invito a probarlo antes. Quizás no vale la pena tener los dos. Es un perfume que podría ser redundante, creo yo. Si no eres coleccionista, prueba uno, prueba cual quieres. Probablemente te gustará más la versión Parfum. Si encuentras que esto es muy invasivo, compra este. O al contrario, si quieres un perfume con un cuero más puro, te invito a la versión Eau de Parfum, que para mí es la mejor esta. En definitiva, creo que la versión Parfum es un lanzamiento que tiene mucho de marketing y poca creatividad, en mi opinión. Sorprende más este perfume. Que a mí me sorprendió Velvet Oud de La Tafa. Bien, esa ha sido la reseña comparativa de esta semana. Si te gustó, ya sabes, apóyame con un like para posicionar mejor este canal. Suscríbete, hazle clic en la campanita para las próximas notificaciones. Comparte este video con otras personas que le pueda interesar. Besos, abrazos. Te deseo un excelente fin de semana. Y nos vemos la próxima semana en una nueva reseña. Adiós. Eso es todo, amigos.